Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, sorpresas tras la vida, qué buenas además. Y además, tal y como empezó el día, inesperada, pero genial, maravilloso. Bueno, decía Voltaire que hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Ostras, ten en cuenta que los fallos de los demás son gratis. Y eso es lo que yo, por lo menos, intento enseñar. Ya no solamente en el canal, sobre todo, evidentemente, a mis alumnos. Eso es lo que intento transmitir. Gratis, gratis, nunca es. Porque hay errores que yo cometo que tú también vas a cometer. ¿Por qué? Porque la experiencia es la madre de la ciencia. Cuando alguien me dice, bueno, ¿y cuánto tardo yo en aprender a hacer todo esto? Hombre, el curso te lo vas a ventilar en tres meses. Vas a estar un año en la comunidad. Que luego quieres estar más, bueno, pues vas a tener la opción de estar más. Pero, amigo, la experiencia, lo que viene después, la maduración de todo lo aprendido, pues tiene sus pros y tiene sus contras, tiene sus tropezones, como tiene todo en la vida. A partir de ahí, ¡boom! Ya vas a saber ganar dinero. Si quieres, apúntate a la escuela. Por cierto, en breve os voy a hacer un webinar para todos, los que quieran asistir, evidentemente. Es un webinar para venderos, tenerlo claro. Eso es seguro. Pero también para enseñaros. Para enseñaros y ver un poco, aparte de lo que podamos aprender o no, vais a ver la diferencia entre un trader y otro. Bueno, mil cosas. Ya lo iremos viendo. Tampoco os voy a decir lo que voy a contar, porque si no, menudo lío. Bien, el mercado está bastante bien. Tenemos un par de noticias muy, muy, muy importantes. Y tenemos a todos contra el títer. Todos contra el títer, todos contra el títer. En fin, comenzamos. Bueno, pues lo primero que tenemos es una noticia de esas importantes. Que hay un emisor de Hong Kong que busca un ETF de Bitcoin para la China continental. Eso sería la leche. Ya sabemos que en el ETF de Bitcoin, de Hong Kong, pues bueno, pues todos solamente pueden estar en los hongkoneanos, hongkoneenses o hongkoneos, pero los de China continental lo tienen prohibido. A ver, que hay, ya sabéis, que hay puentes que se tienden ahí, ¿no? Pero para algunos. Lo que buscan es que entre esa masa en un ETF y sería una noticia muy, muy importante. Por otra parte, Deutsche Bank expresa preocupación por las operaciones de las stablecoin USDT de títer. Las de USDC no, las de Daino, todas esas... No. Vale, JP Morgan también cuestionó el dominio de títer. Claro. Ostras, sus problemas regulatorios. ¿Pero qué vais a ponerle también puertas al campo al títer? Porque ahí lo tienen complicado. Lo tienen también un poquito complicado. A ver, siempre pueden perseguir lo que hay detrás y todo eso, pero... Uy, uy. A ver, al final lo van a conseguir. Eso yo creo que es algo que tenemos que tener claro. A no ser que las jugadas de títer se hagan bien. Y de momento lo están haciendo bien, por lo menos por dominancia. Y eso es lo que les preocupa. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tocan las narices? Porque no están sus dólares. No está la moneda de JP Morgan, por ejemplo. Ay, amigo, si tuviera la suya no tendría ningún problema. No tendría ninguno. Bueno, si el títer tuviera un 1,5 y él tuviera un 4,5, no tendría ningún problema. Pero, claro, ahí nos fastidia. Nos está quitando nuestro camino. Ay, ya, pero es que estos señores llevan currando un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Para que ahora venga ahí vosotros a joderles, que es lo que posiblemente van a intentar. Pero bueno, veremos a ver qué narices pasa. En fin, vamos al mercado y de momento tenemos al UST, al títer. Respondiendo a eso, ¿con qué? Con fuerza, para arriba, me vais a tocar. Eso, un 3,72 al alza. En cuanto a dominancia. Y, bueno, pues los futuros de SME ya sabemos cayendo. De momento hay que ver cómo es el cierre. La línea que tenemos aquí marcada de una que está perdida. Ojalá, ojalá pudiéramos ir al estadio de los 53. No lo sé. Había que pasar por varias zonas, ¿no? Pero esta cosita que hay aquí a mí me gusta. Bueno, ya lo sabéis. Y, bueno, hay otra que me gusta un poco más. Pero bueno, de momento, la que me gusta es eso. Vamos aquí, pasito a pasito. Esto quiere decir que ya podemos contar con que vamos a perder esto ni de coña. ¿Vale? Ni de coña. Seguimos con esa estructura. Que aquí hay un hombro, aquí hay una cabeza. Y aquí se puede estar formando un hombro. No lo sabemos. No tenemos ni idea. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es viernes. Y los viernes, bueno, pasan cosas raras, diferentes, distintas. Te abandona el mercado. Podemos tener un fin de semana sangriento. Por supuesto que sí. Y fijaros en algo que es súper importante. Vamos a ir al RSI. Bueno, esta línea que tenemos aquí, que fue una resistencia. No la hemos pasado. Por eso nos vamos al carajo. Un poquitito. Pero vemos como aquí nos soportamos. En 50 fuimos a la alza. Nos soportamos. En 50 fuimos a la alza. Incluso con menos potencia que la anterior no pudimos. Y ya nos indicó, oye, que no tengo potencia para llegar ahí. A esa línea. ¿Sí? Y sin embargo, hicimos un máximo mayor al cierre. Bueno, al cierre y sin cierre. Que la anterior, que toda esta zona. Ay, amigo. Y como no pudimos aquí, pues nos dijo, oye, que me iba a la joven. Y nos fuimos para abajo, efectivamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que en el momento que hemos perdido la zona de 50, la hemos retesteado aquí. En esta zona retesteamos. Caímos y retesteamos. Vamos a abrirlo. Y una vez que hemos caído y hemos retesteado aquí. Bueno, caímos más abajo. Volvemos otra vez. Caemos más abajo. Volvemos otra vez. Ahora que toca, ¿caemos más abajo o vamos a aguantar la zona? Ya veremos. Esto es importante. Porque si caemos más abajo, nos iríamos al menos hasta este mínimo. Si perdemos esa. ¿Vale? Que estamos muy cerca. En 43.75 aproximadamente. Podemos irnos a 43.5. ¿Vale? Vamos a dejarlo en 43.5. Para que no estéis ahí midiendo con... 43.5. Nos podremos ir a la zona de 39.5. ¿Vale? Tranquilamente. Eso que significaría en precio, evidentemente. Es decir, un poquitito más abajo. Un poquito más suave. ¿Vale? Entonces, bueno. Para mí, volver a empezar a visitar estas zonas, si es interesante para meter más largos de Bitcoin. Mientras no caigamos de esas zonas, mientras no caigamos de esas zonas, no le meto más largos. Eso ya lo he dicho mil veces. Y creo que es lo que hay que hacer. Yo lo que hago, yo lo que os digo. Y luego ya cada uno, evidentemente, hace lo que cree conveniente. ¿Qué pasa? Que en una hora vemos que el R6 ha hecho, se ha desplomado aquí. Bueno, pues ahora está aquí. En cuatro horas, todavía le queda bastante margen de seguir cayendo. Y evidentemente, en diario, pues muchísimo más. Ahora, en todo este juego, ¿qué es lo importante? Y vuelvo a los básicos. Chicos, de verdad. Vuelvo a los básicos. ¿Cuáles son los básicos? Joder, pues lo he dicho un montón de veces. ¡Semanal! Tenemos una línea de tendencia. ¿Sí? Y esa línea de tendencia, pues es la que manda. Y todavía no hemos llegado. ¿Podemos perderla? Claro que sí. Lo normal es no perderla. Pero, ¿quién sabe? ¿Alguno está seguro de que no la vamos a perder o si la vamos a perder o qué va a pasar? Yo, desde luego, no. Ahora bien, si la perdemos, entonces sí nos daría pie para llegar a esta zona que tengo aquí marcada. De los 52.700 aproximadamente. De 52.700 me gusta la de 52.300 más. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a ver qué pasa. Importante. Y a ver, es puñetero, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que ha apostado al alza después de esta vela semanal tan fantástica, tan bonita, tan hermosa. Pero resulta que la siguiente dice, no, no me ha valido. Esto ha estado muy bien, pero no ha sido suficiente. ¿Por qué no ha sido suficiente? Porque tampoco el volumen fue ninguna maravilla. Es decir, no, no ha habido esta chicha. Ha sido un poco triste, un poco pobre. Lo insisto, el rey es el volumen. Así que, esto es lo que nos deja, de momento, la semana. La realidad de lo que nos deja la semana. El total market, después de testear otra vez esta zona como resistencia, no puede, pues va más abajo. Vamos a ver si está la zona que tenemos entre las dos líneas naranjas, entre 2.1 y 2.16. Bueno, pues podemos hacer alguna cosa. Veremos a ver. Dicho esto, la dominancia de Bitcoin cae. Y esto es interesante. ¿Por qué? ¿Por cuá? Pues porque cae la dominancia de Bitcoin y USDT sube 4%, USDC sube 4%. Bueno, de hecho, 3.95 para el USDT, 4.06 para el USDC. Cada vez que suben, siempre está subiendo así un poquito fuerte, sube más el USDC. Empieza a coger dominancia poquito a poquito. Pero claro, tiene un 1.5 y el señor USDT tiene un 5% de dominancia. Ojo al dato. Y eso es lo que quieren coger JP Morgan, Deutsche Bank y compañía. Bien, el dólar. Bueno, pues no sé que se haya movido mucho hoy a esto. Pues bueno, y a pasar de eso, tampoco. Nosotros hemos hecho gran cosa. Y en la parte negativa, pues tenemos a los cortos de Bitcoin que tampoco hacen nada. Es decir, hostias, baja el mercado, pero bajan los cortos. La gente no se fía ni un poquitito del posible rebote que pudiera tener Bitcoin. Vamos a ver qué pasa, porque este fin de semana puede ser un poco sangriento. Al menos, en cuanto a Bitcoin, fijaros, RIO, un 12%. Noya, otro, 11%. LEN, 11%. Noodle, 10,5%. PEDEX, OMVR. Zeller, 9,21%. Ordi, ATA, NKN. Bueno, y Lubium, 8%. Tenemos al IP, PERP, TRB, un 7,15%. Lineware, 7,24%. Bitcoin Cash, un 6,88%. Está viendo cosas muy, muy, muy majas, ¿vale? Y OTA, 6,21% Compound, un 6,43%. Así que, bueno, en general, está bonito. Cada game es un 6%. Vamos a poder tener alguna oportunidad. En la parte positiva, porque algo positivo sí hay, que Shares y Key. Shares un 34, 35%. Key un 18,62%. Ha estado subiendo bastante más, pero no ha podido, porque el mercado se desinfla, se hunde, se va al carajo. Nebri, un 7,68%. INJ, 4,71%. Ha venido a probar la línea de tendencia nuevamente, y como el mercado se desinfla, pues también se desinfla INJ. Esto es así. Y a partir de aquí ya poco que decir. INTR Render, que aguanta con lo bien que iba esta mañana. Fijaros, ¿eh? Madre mía. Qué pena, penita. Vamos a ver si mañana, sábado, solamente se atizan un poquito. Melos, Melos, que estaba empezando a decir, oye, venga, vamos a ir a por esa zona otra vez. Y todavía queda un poquito acumular por ahí abajo. Yo creo, Library Cage, Tron, un 0,78%. Muy bien, Tron es de las que están más potentes en este ciclo. Está siendo brutal a pesar de la guerra aquí contra Tron. Pues fijaros, respondiendo, pues eso, a esta zona de hombros, cabezas y hombros invertidos, pues respondiendo como tiene que responder. Phantom 0,50, a partir de aquí ya estamos nulos, nulos, nulos. Así que bueno, poco más que añadir, chicos. Simplemente vamos a ver cómo cierran los futuros del CME. Si abrimos un gap, que sea un gap positivo, es decir, que caigamos más durante el fin de semana y el gap se quede ahí. ¿Esto quiere decir que luego subiremos? No, pero bueno, suele haber más posibilidades. Y importante ver cómo estamos en diario, que aquí perdimos también el 50% de RSI. No hemos podido volver a recuperarlo, al menos de momento. Y en semanal, importante, ¿vale? Porque tenemos que ver la misma línea de tendencia que tenemos, ¿vale? Por un lado la tenemos que poner por el otro, ¿sí? Y todavía nos queda un poquitito de margen. Al menos hasta llegar a ella. ¿Se perderá? ¿No se perderá? Ya veremos. Ya veremos. Vamos a ponerle a este la visibilidad solamente en semanas. Y así no nos da por saco en las otras gráficas. En fin, poco más que añadir. Vamos a Bitcoin. Cuatro horas. Una vela muy potente con bastante volumen. Esta vela todavía le quedan dos horas. Y fijaros cómo va en volumen. Ya lleva la mitad del volumen de la vela anterior y una caída menor. Es decir, aquí bastante intercambio. No sé si de freno o qué. Pero de momento la zona de 59 a mí me parece muy apetitosa. ¿Quiere decir que vamos a llegar? No. De momento tenemos que perder estas mechas que hay aquí. Que conformaron esta posible zona de hombro izquierdo, hombro derecho. ¿Vale? Sería más adecuado. Es que aquí hizo esto y ya parece que iba a ser el hombro. No, no, no. Perdonad. Pero es que estos movimientos, ¿vale? También los tenemos aquí. Fijaros. Una caída, una subida, otra caída, otra subida, otra caída, otra subida. O sea, con mucha inestabilidad en todo el movimiento. Esto no lo define. ¿Vale? Lo que lo define es una estructura. ¿Va a hacerse? Ni idea. No lo sé. Si esto hasta que no empiece a hacerse el segundo hombro de verdad. Que parecía que quería ser por aquí. Pero eran velas, fijaros. Hay una cosa muy clara. Si el precio sube y el volumen baja, ¿qué tenemos? Pues hostió. Si es que es normal. Lo hemos dicho mil veces. Y ahí es lo que hay que fijarse. En fin. No me enrollo más. Chicos, chicas. Pasad un buen fin de semana. Invertid con mucha cautela. Guardad liquidez. Que las oportunidades vienen. Y que la paciencia os acompaña. Que todavía nos queda un vuelo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!